Baradan Studios Yes, compa, les voy a cantar Ella me mira, me admira Es mi fan, quiere ser mi güina Me sigue para que la siga Sabe que muchas tengo haciendo fila Me da bola pa' que le dé pelota En mi lista sola hay güilas finas La seduce cuando hago rima Fuck it, ya el vamos pa' encima Por the gap, nos gusta alcanzar Y a las que se apuntan al punto pisar Nada de juego, si es pura maldad Le dan frente a hoy, le vamos a frente a No quieren agacharte, lo doy, me lo da En muchas tramas me llego a montar A las misiones le pongo seriedad Linkea, parecha, nos fuimos por allá Nunca falta, yo iría la gita Se puso caliente, démosle fallar Me encanta el feeling y la vida Saca, manda, tómala Sabe que es materia, chacalería Se le nota la pinta desde distancia Y no anden para, si son los que me cuadran No, no, yo Girl, why no pure body, why no pure body, why no pure body for me Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo a mí Why no pure body, why no pure body, why no pure body for me Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo a mí Qué buena güina, me fascina tu Anis Viva Chaco la tiene, la controla, la domina Cosas serias, se me deja hacer lo que quiera Lo que quiera Y lo mejor es que son la chica, esta tipa La tengo frita, se me monta y grita Tiene un big boom boom y está llana micha Ella es mi ficha, ay que dicha La toco y se me risa Girl, why no pure body, why no pure body, why no pure body for me Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo a mí Why no pure body, why no pure body, why no pure body for me Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo a mí Yes, compa Varda Estudios